Música Hola chicos y bienvenidos a mi canal Hoy les presento este juego con los Minions de la película Mi Vilano Favorito Fue creado por Hasbro Gaming y se llama Battle Pods Buenos contra Maléficos A ver la caja por el otro lado Fijaos, hay 50 Minions para coleccionar Vamos a abrir la caja a ver como se juega Música 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 Esto es el contenido de la caja En este set vienen 5 Minions amarillos y 5 Minions de color violeta que son los maléficos Cada Minion amarillo viene con un arma Es de goma Es de goma Me parece que son muy bien hechos Una pistola, un lanzador Son muy divertidos Música Con la papaya Con la papaya Te voy a disparar No Yo te voy a disparar primero Jaja Los Minions maléficos todos tienen pelo como en la película y ellos son también de goma Pero como podéis ver, ellos no tienen arnos Los Minions maléficos parecen todos enfadados o a punto de quedarse dormidos Estos Minions no hablan Tenemos dos cápsulas para disparar Que son vacías adentro Para poder poner a los Minions cuando quieres disparar al opulente Una es amarilla y la otra es violeta También puedes sentar tus Minions sobre la mitad de la cápsula Y esta es la cápsula violeta También vacía por dentro Mira, te vamos a poner un Minion aquí Tadam Mira, se cayó Después tenemos este lanzador Es lo mismo que el de la película Se llama coche lanzador Gru Para disparar Solo hay que poner la cápsula adentro Y poner el lanzador sobre la mesa Después hay que presionar el botón de arriba Wow, se cayeron tres Minions Si esto no te parece fácil Hay otra manera de disparar Hay que presionar al mismo tiempo el botón de arriba Y este botón de abajo Vamos a ver Se cayeron dos Minions maléficos Jaja Tenemos un dado Viene con diferentes imágenes Y en estas dos tarjetas nos explican cómo se juega Hay que disparar a los Minions del otro equipo para ganar Y hay que asegurarse que los Minions son frente a frente Aquí nos explican las imágenes del dado Si sale esta imagen con el lanzador de Gru Hay que usarlo para disparar al equipo del enemigo Si sale la cápsula Hay que tirarla con la mano Al otro equipo Y si sale la imagen con el Minion Esto significa que hay que prender un Minion Y tirarlo tres veces a los Minions del otro equipo Va ganando el equipo con el último Minion de pie en la mesa Hice unas cápsulas personalizadas Vamos a tirar los dados Ahora voy a lanzar con el coche lanzador de Gru Lo vamos a poner aquí y vamos a disparar ¡Guau! ¡Cuatro Minions! Ahora vamos a tirar los dados de nuevo ¡Es el Minion! Ahora tengo que tirar tres veces con el Minion ¡Dos Minions! ¡Yay! Segunda Otros dos ¡Guau! ¡Es uno a uno! ¡Ah! ¡He fallado! Vamos a ver con los dados de nuevo ¿Ves? ¡Oh! ¡Es la cápsula! A ver Vamos a intentar ¡Ah no! ¡Pero esto es difícil! A ver ¡El lanzador! ¡Woohoo! ¡Jejeje! ¡No lo puedo creer! ¡El lanzador! ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Habéis ganado! ¡Esto es el baile de los ganadores! Bueno chicos, muchas gracias de haber mirado a mi video Si lo habéis gustado Por favor no olvidéis de darme las manitas arriba Y suscribiros a mi canal Para ver muchos otros videos con vuestros juguetes preferidos ¡Hasta el próximo video! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias!